La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo declaró que no habrá conciliación con la empresa que provocó la avería que afectó al menos 80 sectores de la capital, contra la cual la CAS sometió este martes una demanda con responsabilidad en materia civil y penal. Asimismo lo informó su director, el ingeniero Alejandro Montaz, quien manifestó además que los gastos de reparación superan los 70 millones de pesos. El Acueducto de Valdecia y la avería la corregimos el domingo, ya estábamos sirviéndole agua al Gran Santo Domingo. Todo ha salido con normalidad y ahora estamos dando los pasos legales para proceder con la empresa Armillones América. Ya ahí concluimos totalmente nuestro proceso y entregamos el tema a la justicia. Se recuerda que más de un millón de usuarios se vieron afectados con el suministro de agua durante tres días por la avería que tuvo su origen en el Acueducto Valdecia Santo Domingo. Tras el hecho, el Ministerio de Medio Ambiente ordenó inhabilitar la grancera que lo provocó. ¡Gracias! ¡Gracias!